¿En serio? ¿Qué están haciendo, chicas? ¡Holi! ¡Holi, hola, hola! A ver, estoy con Carmen. Al fin, había estado perdida. Yo, Carmen, no sé de todas. En las clases. Me compré esto baratísimo. ¿Eso quiere? Va aquí. Pero, lo vamos a utilizar en el abdomen. A niveles... Ahora vamos a descender. A ver, vamos a ver. Ahí está, espérate. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no siento nada. Espérate, a ver. Ahí está, espérate. No. No, no, ahí sí ya se está sintiendo un poquito. A ver, ahí va el nivel número 2. A ver, ahí va el nivel número 2. Ahí va el nivel número 2. Sí, 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 sí. ¿Qué tal? El nivel número 2. No, lo siento. No, no siento nada, no siento. El nivel número 3. El nivel número 2. Ahí está, ¿qué tal? No, sí, sí. A ver, si te pongo a ti. A ver. ¿Qué tal? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver ya. A ver. A ver. A ver. A ver. Esa es verdad ella, yo voy a... ¿Es en serio? Oye, pero ¿por qué no me dicen nada? Vamos a ponerla ahí. ¿Por qué era acá? Ya sabes, pero no hay ahí. Es como un sosteno ahí, así de... Ajá. Para mí la del bacho. Yo salto. Sí, salto y pensé que era mentira, así. Ya sé, ¿quién dice? Dos. Cógete, vaya. Espérate. Ahí. Sí, ¿por qué me hizo eso? O sea, la mujer que se sintió así. ¿Viste? ¿Vale? 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 Bueno. Bueno, parece que nada más lo pasó aquí. Dime si te la verdad en la mierda. ¿Se sienten en la mierda? Sí. Estafada. Pero bueno. Yo quería probarlo. Voy a ver si puedo resolverlo. Creo que son unas pilas que no valen. Pero... Si sirven. Les hago otro video y les enseño cómo me fue con esta nueva cosa. Que ni siquiera sé cómo se llama. Eso ha sido todo por hoy. Chao. Chao.